¡Hola cabros! ¿Cómo están? Espero que estén todos bien en sus casas y bienvenidos a otro vídeo de Chagas de Janowar, donde revisamos productos, hacemos guías, ocasionalmente revisamos noticias y el día de hoy nos toca continuar con los mazos de Thunder Junction. El día de hoy vamos a revisar Quickdraw, que es un mazo IZED de Spellslinger y aquí quiero hacer una pausa en especial porque mucha gente desde que salieron los spoilers del día de ayer que están catalogando este mazo como el mejor de la colección así por lejos y tengo opiniones al respecto. Así que veamos qué tal, cómo andan los comandantes de este mazo, qué onda con las cartas nuevas, habrán reprints valiosos, cómo es que juega este deck como un todo y veamos también si es que podemos hacer mejoras sobre la misma. Todas estas cosas y muchas más revisémoslas, pero de inmediato. Denme un segundo y vamos a cambiar la escena para comenzar a revisar. Chicos, como les dije, este es un mazo IZED Spellslinger. ¿Qué quiero decir con esto? De que es un mazo que se beneficia y gira en torno a lanzar instantáneos y conjuros para sacar value a través de estos. El comandante rostro de este mazo es Stella Lee Wildcard, que es un bribón humano 2-4 que dice cada vez que tú casteas tu segundo hechizo cada turno, exila la carta del tope de tu biblioteca y hasta el final de tu próximo turno, tú puedes lanzar esa carta. Perdón, tú la puedes jugar, es un detalle importante. Pero esto no es todo. También dice de que tú la puedes girar para copiar el instantáneo o conjuro objetivo que tú controlas. Tú puedes elegir dos objetivos para la copia, pero tú puedes activar solamente esta habilidad si es que has casteado tres o más hechizos este turno. Y específicamente por esa línea de texto a la gente le voló la cabeza esta mona. El tema es... Voy a ser bien sincero. Miren, esta comandante sí es una comandante buena. Tiene una habilidad muy buena. De hecho, honestamente, la segunda habilidad te dice inmediatamente, juégame como combo. El problema, o al menos a mi percepción personal, como les digo, valga la redundancia, es de que, cabrón, ISET combo es como que casi todos los mazos ISET ya juegan a combo. Entonces, sí, puedes hacer cosas absurdas con esto, pero no es diferente a las cosas absurdas que ya está haciendo esta combinación de colores en cualquier otro mono. Entonces, eso es como que a mí, como les digo, es un tema personal, pero yo siento de que están sobrehypeando mucho una comandante que sí es buena, pero no es muy distinta a lo que ya hace esta combinación de colores con prácticamente el 90% de los monos de esta combinación de colores. Entonces, ahí está mi asunto. Lo que sí, y sí quiero destacar, es de que, insisto, el tema de copiar hechizos es algo bueno. Insisto, tú, inmediatamente, con muchas cartas, que de hecho vamos a ir viendo a su momento, tú puedes hacer combo con esto. Pero yo destaco mucho el tema de la primera parte de la habilidad, de que cada vez que tú casteas tu segundo hechizo, tú puedes exilar la carta del tope, y tú tienes una vuelta entera de la mesa para poder jugar esa carta, lo cual es bastante tiempo, y que, si bien en la teoría te está diciendo, tengo una ventaja de una carta por turno, tú puedes sacarle provecho de muchas maneras a esto. Tú, de hecho, si tú casteas tus dos hechizos en tu turno y tú exhibes una carta, ya, aunque tú no la ocupes ese turno, tú a la siguiente vuelta, tú si volvés a jugar dos cartas más, tú vas a tener una segunda carta ahí y van a ser virtualmente dos cartas de ventaja en una pura vuelta. Entonces eso es bastante, sin considerar el hecho de que si tú tienes formas de jugar rápido muchos hechizos durante los turnos oponentes, tú puedes exiliar una carta en tu turno, tú puedes exiliar una carta, una segunda carta en tu turno oponente, y después así aumentar aún más el value y cartas a disposición para cuando finalmente te toque jugar a ti, lo cual les insisto, es algo que la gente me parece que no está destacando mucho, y me parece que es el punto más fuerte de esta comandante, independiente de los combos, porque les insisto, combo en ISET es como que, loco, 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 todos hacen combos con ISET, pero eso, la comandante en resumen está buena, personalmente como les digo, la combinación de colores, yo tengo mis temas con esto, pero lo digo a nivel personal, no es de que la carta sea mala, de hecho es absurdamente buena, y me parece de que incluso se ha estado tratando de meter en CDH y se está testeando desde ya, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso a futuro. Tenemos como comandante secundario, Eris, Roar of the Storm, que es por 10 de mana, un warlock elemental, 4-4, que dice, perdón, esta carta, cuesta 2 menos de lanzar por cada mana value diferente entre los instantáneos y conjuros en tu cementerio, o sea que esto aunque diga que vale 10, eventualmente tú lo podés jugar sin mucho drama por 4 incluso el azul y rojo y ya, y eso no es difícil con este tipo de mazo. Vuela, tiene prowess, para la gente que no conoce ese keyword, esta carta va a ganar más 1-1 cada vez que tú casteas una carta que no es criatura durante el turno, va a ganar hasta el final del turno más 1-1 por eso, y cada vez que tú casteas tu segundo hechizo cada turno, tú creas un dragón elemental 4-4, que también va a tener los keywords de flying y también va a tener el keyword de prowess. Ahora, el tema de este comandante, y para echarle una revisión rápida, este es el comandante Ungabunga de IZED, que va a pegar fuerte, y el tema es de que la gente en IZED no está tan acostumbrada a ganar por combate, de hecho comúnmente ganan por tema de efecto de los hechizos instantáneos conjuros. Sin embargo, un pequeño detalle a de esta gana acá, es de que si bien tanto el comandante como las fichas dicen que son 4-4, en la práctica nunca van a estar pegando solamente 4. Es muy fácil, y de hecho, como dice la temática de este mazo, de que tú estés lanzando 2 o más hechizos por turno, entonces considera de que en un rango bajo tú vas a estar pegando con estas criaturas haciendo 6-6 para arriba. De hecho, hay formas en las que estos monos pueden literalmente tener más de 10 de fuerza, y no es tan difícil como parece. Así de que les insisto, es poco convencional hasta cierto punto, porque sí hay comandantes IZED que ganan por combate, pero si bien es la opción Ungabunga del mazo, la verdad está interesante. Yo sé de que no es el atractivo para algunos jugar así con estos colores, porque me dirían, si yo quiero jugar a pegar mejor juego con verde, pero la opción está, y eso no es malo. Empecemos a ver, ahora ya dicho esto, las cartas nuevas de este deck. El resto es la 99. Tenemos, primero que todo, Elemental Eruption. Por 6 de mana es un conjuro que dice de que tú creas un dragón elemental 4-4, que también tiene las keywords de Flying y Progress, y el detalle importante de que esto tiene tormenta. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Esta carta, si la vemos por sí misma, sola, sin ninguna combinación de nada, la carta no es muy buena. ¿Por qué razón? Porque los 6 de mana, aunque tenga tormenta, el coste es tan alto que la restringe mucho. Sin embargo, y como vamos a ir viendo eventualmente, hay formas de jugar en torno esto y pasarlo por alto para que pueda ser una de las bombas potenciales de este mazo. Así de que, de momento, como le digo, la carta si la vemos así nomás como sola, no me tira mucho, pero en combinación con otras podemos hacer que destaque un poquito. Ahora, pasando esto, comencemos a ver criaturas en este deck, y hay una en especial que a mí personalmente me gustó, pero muchazo. Thunderclap Drake, 2 de mana, un Draco, que vuela, que es 2-1 y que partamos por la línea importante de texto. Los intentanes y conjuros que tú casteas te van a costar uno menos de lanzar. Línea importante, esto ya se ha visto desde hace mucho en Isset, no es ninguna novedad, pero ya nos alejamos hace años, hace eones, de las cartas que nos daban este efecto por 4 de mana o más. Actualmente hay muchas cartas que por 2 o 3 ya nos están beneficiando con el descuento, y mientras más formas tengamos para poder lanzar nuestros hechizos de instantáneos y conjuros por el mínimo posible, es lo mejor que podemos tener en temas de sinergias para nuestro mazo. Sin embargo, esto no es todo, porque por 3 de mana nosotros podemos sacrificar esta criatura para que cuando lancemos nuestro próximo instantáneo conjuro lo podamos copiar, y lo vamos a copiar por cada vez que hemos casteado nuestro comandante durante este juego desde la zona de mando. Y el comandante Estela, y bueno, Ace también si es que aplicamos los descuentos, son baratos de mana, no es descabellado de que los podamos castear unas dos veces a lo largo del turno, entonces tener la posibilidad de que esta carta en un comienzo del juego nos va a dar un descuento y mientras el juego avanza después nos va a servir como una potencial bomba, es algo que es súper valioso. Consideren de que el azul específicamente, bueno, y 7 en realidad ambos colores, tienen formas de copiar criaturas, entonces eso también puede ser valioso. Continuando, ahora avanzando un poquito más, tenemos Crackling Spellslinger, es por 5 de mana un human wizard que tiene destello, es una criatura 2-2 y dice de que cuando entra al campo de batalla, el próximo instantáneo y conjuro, perdón, instantáneo o conjuro que lancemos durante el turno va a tener Tormenta. Tormenta, como ya dije, es de que cada vez que se ha lanzado previamente un hechizo durante el turno, esa carta con Tormenta se va a copiar esa misma cantidad de veces. Les insisto, y al igual que la carta que coloca Dragones Elementales, sufre del mismo pequeño detalle de que el efecto es muy, muy, muy bueno, pero el coste es muy alto. Como les digo, cuando veamos las mejoras, vamos a ver cómo solventar esto para poderle sacar provecho, porque así como la vemos una carta de manera individual, es mucho coste el que tiene para lo que potencialmente va a ser un efecto que va a ser tanta inversión que no sé qué tan bien resultaría. Consideremos de que después de esto tenemos que castear una segunda carta para poderle sacar provecho. Entonces ahí está el tema de cómo vamos a solventar esa problemática. Pero de momento, como les digo, la carta a mí me gusta. Así tal cual, no es buena. ¿Podemos jugar en torno a ella para volverle una bomba? La respuesta es sí. Continuando, tenemos Smoldering Stagecoach, que es por 4 de maná un vehículo que tiene tripular de 2 y es estrellita 5. ¿Qué significa la estrellita? Esta carta va a tener fuerza igual al número de instantáneos y conjuros en tu cementerio. Parece poca cosa, esto viene siendo parte de unas cartas y set de unos dracos que me parece que no están en el mazo, pero es una vida que ya hemos visto antes en otras cartas y que el tema es el siguiente. En y set no es descabellado de que al turno 4, 5, 6 tengamos más de 10 cartas en nuestro cementerio que son instantáneos o conjuros. Así de que esto ya tiene posibilidad de por sí de que va a pegar fuerte y mientras más se alarga el juego, más va a ir escalando para pegar aún más. Si es que ustedes tienen formas de que esta carta sea imbloqueable o de que arrolle, no crean de que es del otro mundo, de que llegó un punto en que esto pueda pegarle 20 a alguien. Así que tenganlo presente. El otro detalle, no he terminado de ni siquiera hablar de la carta. El detalle importante, de hecho, es de que cada vez que esta carta ataca, el próximo instantáneo o conjuro que tú lances va a tener cascada. Y esa es la parte, de hecho, la importante acá, la relevante. Así que está buena. Te va a servir tanto para el tema de cascada, para triggerar los dos hechizos por turno. Te va a servir a medida que el juego se alarga para poder meter daño. Y el club de dos es súper fácil de solventar. Es absurdamente fácil de resolver para convertirlo en una criatura. Así de que está buena. Está súper buena. De hecho, puede ser un excelente tanto atacante como bloqueador. Continuando, tenemos conjuro lock and load. 3 de mana, tú robas una carta y después tú vuelves a robar una carta adicional por cada instantáneo o conjuro que tú has lanzado a este turno. La carta, si la vemos por 3 hacer esto, es mala. Pero tiene plot de 4. Plot quiere decir que nosotros pagando el plot la podemos exiliar pagando ese coste y después en un turno futuro la podemos lanzar, siguiendo las restricciones de tiempo de que es un conjuro, la podemos lanzar de forma gratuita. Así de que si llega un turno en que nosotros vemos a futuro de que podemos lanzar muchas cosas al mismo tiempo, la lanzamos por plot en un comienzo y después avanzando 2, 3 turnos más cuando ya tengamos preparado nuestro turno bomba, nuestro turno explosivo, jugamos todas nuestras cartas, lanzamos de forma gratuita lock and load y robamos pero un chileón de cartolas. Así de que desde ese punto de vista el coste de plot sí está caro. Eso no lo voy a negar. Pero el efecto que tiene y que te permite tanta carta robar potencialmente está bien bueno. Tenemos Pyretic Charge. 5 de mana conjuro. Tú descartas tu mano entera. Tú robas 4 cartas y por cada carta que tú descartaste tus criaturas todas van a ganar más 1 o más 0 hasta el final del turno. Y tiene plot. La carta no es mala. Descartar tu mano. Hay gente a la que sí, le va a doler. Oye, voy a perder mi contrahechizo en mano. Bla, bla, bla. Este mazo, de hecho, trata de forma... Trata de jugarlo Spellslinger de forma súper proactiva. Así de que vas a estar robando mucha carta, vas a estar ciclando mucho tu mazo. Y la idea, de hecho, es de que tú ocupes la mayor parte de tu maná en tu propio turno. Entonces, no sientan raro de que este mazo tú puedas jugarlo con pocos contrahechizos. No es la idea. Tampoco hay ciertos jugadores a los que le duele o son más puristas y no pueden estar jugando azul sin lanzar, sin tener un puñado de 10, 15 contrahechizos. Pero como te digo, este mazo te está tratando de fomentar jugar proactivamente tus cartas. Entonces, tener contrahechizos va a ser contraproducente. Y va a llegar a un punto en que descartar tu mano va a ser parte de, ¿cachai? Entonces, te insisto. Si tú quieres jugar sin mucho contrahechizos, esta carta descartar tu mano te va a dar lo mismo. Porque, muy probablemente, de hecho, tú vas a llegar a un punto en que te vas a quedar sin mano de tanta cosa que vas a lanzar y vas a necesitar recargar tu mano. Así de que, véanlo desde esos puntos, perdón, esos dos puntos de vistas. Si tú juegas muy proactivamente, tú vas a necesitar robar cartas y descartar tu mano no te va a doler. Si tú juegas con mucho contrahechizos, quizá esta carta no sea tan buena. Porque te va a hacer descartar tu mano, ¿cachai? Y potencialmente perder cartas importantes con tal de recargar por cartas nuevas. Al mismo tiempo, independiente de... Estoy omitiendo completamente el tema del bono de fuerza, el cual igual puede darte mucho. Puede darte un buen más 3, más 0 por lo bajo a todas tus criaturas. Y aquí hay forma de colocar harta ficha. Así que igual, tómenlo como detalle. Continuando, tenemos Forger's Foundry, que es por 3 de maná, una roca de maná. Detalle importante, esto, véanlo primero que todo, como una roca de maná, que por 3 te da 1 azul. Y después veamos el resto. Ya porque hicimos la carta como un todo, mucha gente se va a cegar por la habilidad sin considerar de que, como les digo y les insisto, esto es una roca que te va a dar maná para futuro. Por 3 de maná es un artefacto que se gira para azul. Cuando este maná se usa para castear un instantáneo o conjuro de coste 3 o menos, tú puedes exiliar ese hechizo en vez de colocarlo en el cementerio cuando se resuelve. Eso va a ser opcional. Y por 5 de maná, tú puedes girar esto para castear cualquier número de hechizos que estén entre las cartas exiliadas con este artefacto. Y esas cartas tú las puedes pagar, o sea, perdón, tú las puedes lanzar sin pagar su coste. Y esto se activa como un conjuro. Ahora, mucha gente me puede decir, oye, en los dos extremos, mucha gente me va a decir, oye, esta carta es espectacular porque va a lanzar mil cosas por turno de forma gratuita. Y otra gente en el otro extremo también me va a decir, oye, esta carta igual es arriesgadísima porque si estás exiliando tus cartas de instantáneo conjuro, no las vas a tener en el cementerio. Y hay cosas en las que es necesario tenerlas en el cementerio. Entonces, esto honestamente va de acuerdo a tu juego y a tu meta. Si ves de que los oponentes juegan con mucho removal de artefacto, piénsalo bien si es que las cartas las vas a estar mandando al cementerio o al exilio. Pero si ves de que tú tienes camino libre y en tu meta en realidad no juegan con mucho removal de artefacto, échale nomás, échale nomás, porque vas a poder lanzar muchas cosas, vas a castear muchas cosas al mismo tiempo con esto. Y como te digo, no estás sacrificando este artefacto para activar la habilidad de castear todo. Tú puedes de manera repetible lanzar muchos hechizos. Así de que es una buena bomba. Y como le digo y insisto, la parte más importante de que tenemos una bomba excelente, que es una roca de maná. Es una roca de maná. Así de que bien, súper bien, excelente, para mi gusto de las mejores cartas del mazo. Y qué bueno que seguimos viendo efectos así y diseños así. Y finalmente, entre las cartas nuevas, déjeme tomar aire. Oh, me cansé. Tenemos Leyla Endowser. Por dos de maná es un artefacto que tú puedes pagar uno, lo giras y tú mileas una carta. Si tú colocas un instantáneo conjuro en tu cementerio de esta forma, este va a tu mano en vez de ser mileado. Y tú puedes girar una criatura legendaria para enderezar este artefacto. Parece un robo de cartas potencial, pero honestamente y a gusto personal siento de que son tantos pasos de tener que estar pagando maná, milear carta, estar viendo si es que es un hechizo de instantáneo conjuro para colocarlo en tu mano y después tener que estar girando criaturas legendarias. Si es que tú lo quieres rehusarte, que yo siento de que son demasiados pasos extra para algo que podéis resolver de muchas otras formas con este tipo de mazo. Ahora, si es que tú vas a jugar Spurslinger fuera de Iset, ahí se vuelve mucho más recomendable. O de hecho, si es que tú quieres jugar derechamente a forma de milearte en otros colores. Porque como te digo, si lo buscamos, si vemos esta carta, específicamente como pseudo robo de cartas en Iset, son demasiados pasos para poco efecto. Quizá haya formas de conviar con esto. Desconozco, es una carta que literalmente ayer apenas se anunció, pero al menos a primera impresión no la encuentro para nada buena y la encuentro como la peorcita de las cartas nuevas de este mazo en particular. Así que eso con las cartas nuevas de este deck. Ahora, eso no es todo. Tenemos también reprints. Y la verdad, la verdad, también hay harta cosita que hablar acá. Así de que veamos a grandes rasgos cómo están los reprints y después evaluemos cómo anda este mazo ya hablándolo de él como un todo. Vamos para acá y veamos el listado del mazo. Chicos, el listado de este deck va a estar en la descripción para que ustedes lo revisen también por su cuenta. No voy a hablar de las cartas uno por uno porque si no estaría hablando una hora de cartas que en realidad no hay para qué hablar de todas en detalle, pero si voy a destacar un par de cositas. Primero que todo, reprints valiosos. Considren esto con un grano de sal y tengan los super entre paréntesis porque estos valores tienen un precio ahora, pero una vez que salga este mazo, los precios tanto aquí como en todos los mazos preconstruidos que ya hemos visto y también los mazos preconstruidos por haber, van a bajar de precio. Así que tengan eso siempre presente. Este número que está aquí nunca va a ser ese precio al momento de salida o a las semanas después. Aún así, hay cosas que vale la pena destacar que salieron aquí reimpresas. Tenemos un reprint de Vayran, Voice of Duality por primera vez después de el mazo preconen que salió y este mazo me parece que es de alrededor del 2019-2020, así que había pasado mucho tiempo. Está caro, está a 13 dólares actualmente. Esto va a bajar, pero de hecho es un comandante súper bueno y de hecho es hasta reemplazable por los más, por los comandantes de este precon. Así que súper bien ahí. Otra carta que si bien no es tan cara, es un muy buen reprint, es el Archmage Emeritus que te va a permitir robar cartas tanto cuando casteas hechizos como también cuando copias y eso es súper súper valioso. Avanzando en las criaturas, una carta que no tiene mucho valor pero que igual se agradece es el Storm King Artist, que es lo mismo. Con Magecraft tú vas a estar dándole tesoros, tú vas a estar creando tesoros por esto y es cuando tú lanzas hechizos o cuando tú copias hechizos y eso es un motor increíblemente bueno en este mazo. Esta carta estuvo por mucho tiempo sobre 10 dólares y fue debido a Commander Masters que se reeditó y que bajó su precio. Así de que tenerla acá es súper bueno. Tenemos en temas también de reprints valiosos. Pongify. Pongify que estaba casi a 7 dólares, loco. Es un buen remover en azul, es excelente, nada que decir. Y es bueno tenerla acá. Como les digo estaba a casi 7 dólares. El gran tema y el gran detalle es de que Pongify es de las cartas que a pesar de que se reediten no bajan su precio. Esto no crean de que iba a bajar mucho. Así de que si quieren una copia de esta carta les recomiendo de que igual evalúen tener el mazo. Porque buscarla así como carta suelta cuando ya el mazo salga y de que baje de precio difícilmente va a bajar mucho. Así que tenganlo muy presente ese pequeño gran detalle. Tenemos reprint de Vandalblast. No hay mucho que alegar ahí. Tenemos un par de cartas por acá que me interesan. Windfall está a 2 dólares. Esto 2, 3 dólares. Esto no va a bajar de precio porque Windfall. Bigscore estuvo casi a 2 dólares. Esto va a bajar a precio moco, afortunadamente. Tenemos Rowsing Refrain. Cabros, yo no tuve idea de que Rowsing Refrain estuvo como a 7 dólares. Yo de haber sabido lo hubiera vendido. Así de que es bueno tenerla acá. Te va a dar maná por las cartas en la mano de algún oponente que tú hagas objetivo. Así que es una buena forma de ganar a todo maná rojo para lanzar tus hechizos. Algo que me llamó la atención es también Windboots, que al mismo tiempo que el Rowsing Refrain está súper caro y no tenía idea. Cabros, esta cuestión está casi a 8 dólares. Y es buena. Es una bota que te da a volar y guarde 4. Guarde 4 es casi hexproof y se equipa solamente por uno. Así que es una carta buena. Va a bajar de precio. No sé qué tanto, pero considerenla. Porque yo les puedo asegurar de que hay mucha gente que la razón por la que no tiene esta carta es porque simplemente no la conocía. Tenemos también propaganda no baja de precio. No creo que baje mucho. Tenemos Arcane Bombardment, que es una carta muy buena. Así que tú juegas al mid-range mientras el juego más alarga esta carta mejor se pone. Y finalmente Shark Typhoon, que es una carta que está actualmente a 7 dólares. Se juega mucho en Pioneer y específicamente la razón por la que no se ve mucho en Commander es porque el precio era muy alto para jugar en Commander. Y ahora que está reeditado en este producto, muy posiblemente va a estar más barata, va a ser más accesible. Y yo creo que sí es posible que se empiece a ver más porque no es una carta mala. Como les digo, la gran limitante que alejaba a la gente de esto es de que el precio será muy alto porque es una carta staple de otro formato. Así que eso. Hay algo en las tierras que también quiero mencionar acá. Que es el tema de que vemos reimpreso el Ferrus Lake, que es la carta filtro de tierras enemigas que apareció en Fallout. Es una carta buena, cabros, usenla. No la miren a huevo. Solamente porque viene de un grupo de cartas que valen 0.5 no significa de que la carta sea mala. Es un buen filtro, loco. Te puede reemplazar cualquier tierra básica y te va a servir pero súper bien. Aparte de eso, y ya avanzando con las cartas como un todo, cosas para destacar. Bloodthirsty Adversary. También es otra carta que estaba a 10 dólares y el precio de esto está siendo tirado por estándar porque es una de las mejores cartas en mono rojo que ha habido este último tiempo. El gran detalle es de que ahora va a salir de estándar. De hecho, le queda literalmente como 3 días de estándar y se va a ir para la casa. Así de que pongan ojo porque la verdad no sé qué va a pasar con el precio de esto una vez que rote para afuera de ese formato. Y viendo las cartas del mazo, cabros, tenemos pinchazos. De hecho, me sorprende que esto esté a 3 dólares y medio. Así como para cerrar los temas de repente caros. Me sorprende mucho. Loco, tengo un puñado de esas cartas y no las alcancé a vender. Electromancer, que te va a bajar los costes de los hechizos de instantáneos y conjuros, que eso es súper bueno. Tenemos cartas que se benefician por el tema de lanzar hechizos, como el Iconoclast y que me parece que está Pyromancer para colocar fichas cuando lanzamos instantáneos y conjuros. Gutter Snipe, nada que decir, le va a pegar 2 de daño a todos. El Jhin es bueno, te descuenta, gana fuerza por los instantáneos y conjuros en tu cementerio. Es algo que encapsula todo lo que mencioné en las cartas hasta ahora de este mazo. Tenemos por acá más cartitas que colocan fichas. Talran, tenemos el cuantos que se llama el místico. En temas de criaturas, tenemos un Repin de Nismisset, que como les digo, Nismisset cuando entra deja la escoba solo, no hay mucho que agregar ahí. Y eso en temas de criaturas. Y finalmente Octavia, que es una carta que yo he visto pocaso, pero sé de que la carta es entretenida y buena. Ojalá venla un poquito más ahora. Instantáneos y conjuros, harto cantrip. Harta carta que se juega por uno, que se reemplaza así misma por otras cartas. Esto es súper bueno. Nada que decir. Vandal Blast, Maldición del Chanchito, cartas como el Express Interaction súper bien. El Epic Experiment, no les voy a mentir, no me gusta. No me gusta. ¿Por qué? Porque tú puedes pagar mucho de maná, pero Tumazo tiene criaturas, Tumazo tiene tierras. Y a mí me ha pasado por experiencia de que yo puedo pagar 5, 6, 7 del coste X, y al final muestro como 12 hechizos con suerte. Y eso me echa para abajo. Como les digo, si ustedes quieren probarlo, si ustedes tienen forma de hacer unas cantidades absurdas de maná, úsenla. Pero al menos a mí no me llama mucho la atención. Tenemos los finales de revelación y de promesa, que son útiles. Iteration me gusta mucho, es muy buena. Tenemos por acá que es Warp, nada que decir, Windfall. Music Mastery es una buena bomba. De hecho, si tú llenas tu cementerio y casteas Music Mastery, posiblemente el juego se acabe después de eso. Hay cartas que tienen prowess, que como les dije, cada vez que tú lanzas algo que no es criatura, va a ganar más uno más uno. Tú con Missing Mastery, tú fácilmente puedes lanzar 6, 7, 8 hechizos gratis. Los monos con prowess van a ser gigantes con esta cuestión. Así que, ténganlo presente. Sin considerar siquiera el value que tú vas a sacar de lanzar todo eso de hechizos. Así de que, nada que criticar ahí. Y a grande rasgo eso. Harto robo, harto trigger, cuando tú lanzas los hechizos de instantáneo conjuros, que es lo que se dedica a este arquetipo. Y eso a modo general. Algo que no me gusta y que puede ser fácilmente reemplazado acá, es de que tiene 38 tierras. Tú con este tipo de mazo, tú vas a estar robando tanta carta que tú puedes jugar 34 tierras de forma segura. Y como te digo, con tanta carta que tú vas a estar robando, tú vas a estar viendo las cartas del mazo, las tierras igual. Tú, de hecho, si es que tú sigues afinando el tema de tener más cantrips, de cartas que puedes lanzar por uno de maná, para robar cartas, tú puedes bajar hasta 33 tierras y jugar tranquilamente. Así que no hay mucho drama. Templo de la diosa falsa, esa cuestión, saquenla. Sáquenla, saquen esa cuestión para afuera. Pero eso es un resumen, eso. El mazo, como les digo, a mucha gente y viéndolo como un todo, a las personas les vuelve a la cabeza Estela porque es un motor de combo absurdamente bueno. El tema es de que si tú empiezas a ver las cartas del mazo, el mazo no tiene formas de combiar en sí con Estela. Y de hecho, más adelante vamos a ver formas de sí combiar con ella. Es un mazo que va muy al value. Estela sí te va a servir, pero Estela no te va a combiar. Van a haber cartas que tú vas a tener que reemplazar. O de hecho, tú puedes derechamente jugar este mazo o como Beiran o como Eris, si es que tú quieres, y usar Estela en un mazo dedicado específicamente a combos para que te resulte ya de manera más consistente la forma de jugar, como te digo y te insisto, a combiar. Así que eso. De hecho, el gran, antes de pasar a ver las recomendaciones, el gran punto que me llama la atención acá es de que hay muchas cartas que sí son bombas buenas, pero que sí juegan mucho al tema del juego que se alarga un poco más específicamente el Tifón y el Bombardment. Son cartas que cuando el juego se alarga se vuelven espectacularmente buenas. Pero los primeros turnos del juego te estorban demasiado porque incluso aunque tú tengas los 6 de mana para castear la carta, el castear una carta en un turno que no te hace nada, siendo que en vez de eso tú puedes lanzar cartas 2, 3 hechizos chicos para sacar value, se siente una pérdida de tiempo igual horrible. Así que tengan en consideración eso. Estas cartas son buenas, pero para la forma en la que trata de jugar este mazo, son hasta cierto punto reemplazables. Y te insisto, son cartas buenas. Es el tema de que la forma en la que quieres jugar este mazo, de que estas no se benefician tanto aquí. Así que eso lo dejo a opción de ustedes si es que las quieren o usar o reemplazar. Porque les prometo de que si ustedes juegan el Precon así tal cual, va a llegar un punto en que les va a doler gastar los 6 de mana y no hacer nada más por castear estos hechizos. Ahora, veamos qué cosas se pueden mejorar de este mazo, por loco. Y en realidad, ¿qué se puede hacer? Como les digo, la comandante, yo estoy mucho ni fu ni fa, pero la mona igual es buena, la mona igual me gusta, aunque yo me quejí patale, loco, me gusta ser dramático. La mona no es mala. Ahora, forma de sacarle provecho. Primero que todo, hablemos de combos. Tú si casteas el tercer hechizo, con esta criatura, tú puedes copiar un hechizo. Hay mil formas en las que tú literalmente, al copiar un hechizo X, al seguir copiando ese mismo hechizo, con otros efectos, tú vas a generar triggers infinitos. Ya sea por tema de Magecraft, ya sea por tema del mismo efecto que tenga la carta en sí. Y les voy a dar un par de ejemplos con esto. Por ejemplo, vamos a quitar esto acá, y tenemos Expansion. Vamos a hacer rápido esto para ejemplificar cartas que pueden cambiar con sí mismas. Si es que el tercer hechizo que tú casteaste es Expansion Explosion, que copia un instantáneo conjuro de coste 4 o más, y tú copias Estela, me parece que no resulta. Creo que estoy haciendo algo mal. Corríjame en la caja de comentarios, yo sé que estoy haciendo algo mal, por favor. Veámoslo con otro hechizo. Mejor. Por favor, que este hechizo sí resulte. Porque me parece que no podéis copiar así mismo con el Expansion Explosion. Pero en Arcel Reversal, si copias un instantáneo o conjuro que esté en la pila, ese hechizo vuelve a la mano y tú puedes elegir nuevos objetivos para la copia. El tema es el siguiente. Si tú, tu tercer hechizo es Arcel Reversal y tú estás copiando algo, tú, con Estela, tú puedes crear una copia de Arcel Reversal que esté copiando a la copia de Arcel Reversal. Y eso va a crear una copia extra de Arcel Reversal y así... Y empezar con ese loop infinito de triggers de la Arcel. Como te digo, si es que tú juegas con Magecraft, ya sea con el Armage Emeritus que te va a estar robando cartas o si es que tú juegas con Storm King Artist te va a estar haciendo triggers infinitos para que tú puedas estar robando mucha carta y tú puedas estar haciendo mucho tesoro. Ya el resto depende de lo que tú tengas en tu mazo. Pero si tú quieres algo aún más concreto y ganar de inmediato con Estela, hay un puñado de cartas que tienen en la siguiente línea de texto. En combo vamos a buscar. Dicen Tú ganas el control de la criatura objetiva hasta el final del turno y tú enderezas esa criatura. Tú ganas el control y tú ganas prisa. El tema es que con estas cartas tú puedes volver a elegir Estela una vez que se giró. Tú copias el efecto de la carta y lo que tú vas a hacer es que tú vas a con este trigger enderezar a Svela. Tú le vas a, en este caso, colocar un roll un width roll a una criatura para que gane más uno más uno y cuando esta aura se va al cementerio y el oponente pierde una vida y como la criatura la Estela se enderezó tú la puedes volver a girar nuevamente para volver a copiar este hechizo. Tú vas a ganar el control de Estela de nuevo independiente de que ya sea tuya la vas a enderezar va a ganar prisa vas a poder volver a girarla y el detalle importante con esta carta específica es de que este tipo de carta que se llama el width roll es una ficha que la criatura encantada gana más uno más uno el gran detalle importante es de que las criaturas solamente pueden tener un roll al mismo tiempo y si se coloca uno nuevo se cae ¿y por qué eso es relevante acá? porque cuando el width roll se va al cementerio el oponente objetivo pierde una vida en otras palabras tú tienes un combo infinito aquí en el que cada vez que tú estás triggerando esta vida y estás lanzando esto tú haces objetivo a Estela tú le colocas un roll se cae el roll anterior y cada vez que estás enderezando a Estela para volverla a girar estás haciendo que el oponente objetivo pierda una vida ahora esto parece que es la única carta que puede hacer esto pero no es así hay más tenemos un voluntary employment que esto va a ser súper rapidito esto es similar pero cada vez que tú ganas el control de la criatura tú creas un tesoro listo si tú tienes más cartas lo puedes seguir repitiendo tú tienes Treasures Grid perdón Treasures Grid que también tú ganas el control de la criatura y tú vas a ganar dos manás de cualquier color tú lo generas tú triggereas esto lo copias infinitas veces tú tienes maná infinito tú tienes triggers infinitos y finalmente tú tienes Bond of Passion que es más cara que la cresta porque es de seis de maná pero tú también ganas el control de una criatura tú la enderezas y esto cuando se esta carta cuando se resuelve le pega dos de daño a cualquier objetivo entonces tienes otra forma de pegarle daño infinito a en el fondo todos tus oponentes con este combo ahora mucha gente podrá decir oye tenéis combo pero estas cartas son terribles caras tenéis que estar jugando dos cosas antes ¿cómo vamos a llegar a eso? y esa es la parte importante acá y yo sé de que me estoy alargando pero hay dos formas en las que con este mazo podemos llegar fácilmente al tercer hechizo la primera de ellas es jugando cartas que una vez que se lanzan te enderezan tierras o que tienen forma de tener costes alternativos para que tú no estés pagando maná por ellas dos ejemplos tengo un puñado de cartas acá ustedes si quieren pueden pausarme el video y ver la lista pero me voy a enfocar en dos cartas acá primero que todo Snap que devuelve una criatura objetiva a la mano y endereza dos tierras como se juega por dos se va a jugar gratis y ojo que si tú tienes cartas que descuestan los costes de tus cartas esto te lo puede lanzar por uno y enderezar dos tierras y otro grupo de cartas más grande que es el tema de cartas que tú puedes pagar otros costes alternativos para lanzarla Snapback también devuelve una criatura a la mano pero tú puedes exiliar una carta azul de tu mano en vez de pagar el coste de esta carta tú estás jugando con Iset tú vas a robar muchas cartas no es un tema tan complicado como parece el exiliar una carta azul de tu mano tenemos también otro tipo de cartitas que son las que tú puedes sacrificar tierras en vez de pagar el coste y como te digo si sacrificar tierras va a doler un poco más pero si esto te permite fácilmente hacer los gasteos de dos cartas por turno puede ser útil y te insisto considera que tú también puedes lanzar dos cartas en los turnos oponentes para removerte aún más cartas para poder lanzar con Estela enfocándonos en ese comandante entonces como te digo no voy a abarcar estas cartas una por una pero tú puedes hacer pausa y buscarla y ver las descripciones de cada una y como te digo son formas de jugar cartas sin pagar su coste para que tú puedas más fácilmente cumplir el tema de los dos triggers o sea perdón del trigger de castear dos hechizos con la comandante tenemos también varal que te baja los costes un poco más también tiene un efecto con los conches hechizos pero eso no importa a mí lo que me interesa es de que los instantanes y conjuros cuesten uno menos por dos de mana tenemos también otro aspecto que yo quiero cubrir acá y es el tema de poder rampear rápidamente a Estela no hay muchas cartas para poder acelerar mana en azul pero hay dos cartitas que quiero destacar Jewel Amulet que se juega por cero tú puedes pagar uno y girarla para colocarle un contador a esto y tú nombras un color y tú después puedes girarla y quitar el contador para darte un mana del color que tú elegiste esto si tú lo ves como una carta sola es horriblemente lenta pero es una forma confiable de de que si es tu primer turno y te sale tú puedas al turno dos castear Estela así de que desde ese punto de vista yo igual la considero yo la uso mucho en mazos que tengo comandante de coste 3 pero que no llevan el color verde para así poder buscar formas para más fácilmente jugar ese comandante al turno dos sin depender tanto de Sol Ring y de hecho hay una carta más que me gusta acá para este aspecto en particular y es Retraced Image que por uno de mana es un conjuro tú muestras una carta de tu mano y después tú colocas en el campo de batalla una carta si es que tiene el mismo nombre que una carta en el permanente que es de las mismas que mostraste en otras palabras esto suena a mucho texto y esto suena a muy confuso y el tema es de que mucha gente me va a decir oye pero y esto que tiene que ver con aceleración o como cresta funciona esta carta el tema es el siguiente hay un tipo de carta el que uno con confianza puede encontrar en juego y tú puedes mostrar de tu mano y ese es este de aquí si es que tú juegas una isla en tu primer turno y tú casteas esto tú puedes revelar una carta de tu mano muestra una isla y si es que en el campo de batalla tengo bajo mi control una carta con el mismo nombre oh 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 voy a colocar otra isla estoy efectivamente rampeando en el turno 1 con azul con azul cállate cállate así que eso es otra forma de rampear como les digo buscar formas para acelerar tu mana al turno 1 si es que tú no te dis las rocas caras entre paréntesis de C y de H y toda la cosa tener forma de castear un poquito más confiablemente Stella al turno 2 sin depender tanto solamente de Solring puede ayudarte ahora el tercer tema que necesito es de que loco tú vas a estar como he dicho casteando mucho tú vas a estar robando mucha carta o tú vas a estar exiliando mucha carta para castear entonces este mazo se beneficia mucho de jugar proactivamente rituales en rojo este mazo ya viene con Rosen Refrain pero no viene con Sithinson y es una carta que es súper valiosa para darte mana este mazo trae muchas cartas que te descuentan los hechizos que tú estás lanzando tú puedes lanzar esto por 3 de mana para darte 5 y si es que tú tienes forma de jugarla por 2 de mana o casi hipotético por 1 para que te dé 5 de mana te va a hacer pero un turno increíblemente explosivo al mismo tiempo la mejor carta para esto no está y me duele que no esté mana geyser loco añade 1 rojo por cada tierra girada que tus oponentes que tus oponentes esta carta yo les puedo prometer de que al turno 4 o turno 5 siempre te va a dar por lo bajo 8 de mana y lo hablo en un rango muy bajo esta carta comúnmente te da sobre 10 muy fácilmente y como te digo aunque sea mana rojo si tú tenés forma de jugar cartas más mana rojo o de filtrar ese mana o simplemente jugar hechizos rojos cara de palo hay cartas que te permiten hechizos buenos criaturas buenas daño cachai cartas que te triggerían otras cosas como las cartas rojas que te pegan daño al resto como goyter snipe o cartas como el john pyromancer john pyromancer que colocas dichas podría ser un turno increíblemente explosivo y como guinda de la torta si es que estas cartas van al cementerio tienes mis six mastery para lanzarlas nuevamente de allá y también existe pasting flames que también cada instantáneo y conjuro en tu cementerio gana flashback y esta carta por cima también gana flashback así de que hay harta forma de convertir tus hechizos chicos en bombas en tu deck y de hecho convertir a tu cementerio en la bomba más grande finalmente como dije en un comienzo hay cartas con costes pesados que son buenas pero que es difícil poder lanzarlas y después lanzar algo más para sacarles provecho aquí es donde quiero aprovecharme de la tormenta porque tormenta como digo se castea y se vuelve a copiar por cada hechizo que ha sido lanzado previamente en el turno y esto quiere decir no solamente los hechizos que has lanzado tú sino que todos los hechizos que han sido lanzados por todos los jugadores como podemos sacarle provecho a esto con una cartita que a mi personalmente me gusta mucho y esta se llama emergence zone chicos es una tierra que tú por uno de maná la puedes girar y sacrificar para que tú puedas lanzar hechizos este turno como si tuvieran destello ¿por qué es importante esto? porque aunque tú juegues a jugar muchos hechizos por turno muy posiblemente en las mesas también va a haber alguien que juegue a jugar muchos hechizos por turno ya sea que juegue tormenta o que tenga forma de castear múltiples hechizos por una sola vez dígase que juega como les digo repetidamente varios hechizos por bajo coste o actualmente que pueda estar jugando o con cascada o con discover que se está viendo harto y como te digo si un oponente lanzó 2, 3 hechizos por su cuenta tú sacarle provecho a esto tú sacrificas emergence zone tú lanzas tu hechizo con tormenta justo saqué el con tormenta de acá y tú puedes sacarle provecho a eso loco como te digo si un compadre lanzó 2, 3 hechizos tú sacrificas tu tierra tú jugas por 6 esto y tú vas a estar colocando varios elementales acá o tú puedes jugar la ¿cuántas que se llama? la Crackling Spellslinger y después lanzar tu hechizo hasta el Machaya se va a copiar tantas veces que va a tener un value pero increíble así de que de verdad que considerarla porque puede llegar a ser súper útil y ya dicho esto y tomando un poco de aire este video yo sé que está súper largo pero eso en resumen déjeme cambiar déjeme cambiar de escena es un mazo en el que siento que hace falta de glossar un poquito más que el resto porque tiene una forma de jugar que es particular y a pesar de que es un es un arquetipo súper usado hay mucha gente que la verdad nunca se ha acercado al tema de jugar Spellslinger así que vale la pena abordarlo un poquito más en detalle y como les digo y en resumen el mazo está bueno trae cartas buenas hay cartas que si se contraicen un poco pero que no dejan de ser malas por eso el comandante es un mazo o sea perdón es una criatura que puede ser increíblemente explosiva que es una carta absurdamente buena en ciertos contextos pero la combinación de colores en sí ya de por sí es absurdamente buena también así que tengan eso presente chicos quiero conocer su opinión ya dicho esto les gusta este mazo es este el que ustedes quieren comprar o hay otro al que ustedes les tienen echado el ojo que tal las cartas de acá si es que hay algunas que les gustó si es que hay alguna carta que nombré que ustedes sienten que les gustaría tener en sus mazos o si es que hay alguna cosa que ustedes quieren hacerme algún tipo de acotación o corrección cualquier tipo de comentario es bienvenido como les dije en la descripción del vídeo está el listado también van a ver los timestamps para que la gente que quiera buscar las partes precisas del vídeo lo pueda encontrar y sin más que agregar dejo esto hasta acá chicos agradecido de su presencia los petreons siempre se agradecen por su apoyo incondicional si es que ustedes quieren apoyar se agradece si es que no tampoco es obligación así que no se preocupen y sin más que decir dejo esto hasta acá chicos cuídense mucho y háganse mierda jugando nos vemos en la próxima chao déjenme buscar el botón ahí sí chao chao